He destrozado el silencio de la madrugada pronunciando tu nombre entre susurros una vez más el silencio lleno de voces de ausencia que se propaga en la noche hasta el amanecer silencios de insomnio en la penumbra del alma que ragan los sentimientos con nostalgias y recuerdos entre sueños quimera de pasiones y lamentos silencios que mantienen la esperanza despierto de ver escrito en las sombras tu nombre silencios entre suspiros que arropan la oscuridad y añoran la almohada silencios de amor y agonía esperando despertar de su letargo total silencios amargos silencios que me embarguen en tu ausencia pero también me alientan con sus ruidos y llenan de dicha imaginando te he imaginado mil veces mil veces amándonos con pasión y he dibujado en mi mente mil aventuras de amor te he imaginado en mis sueños ansiando solo quererte poniendo precio a mi alma por solamente tenerte te he imaginado entre nubes en lo más cercano a Dios compartiendo amor eterno prometiéndonos fervor solo vivo imaginando como fundir nuestro amor con un calor tan intenso que nos nuble la razón silencios y sueños autor Gabriel Mora Pavón voz for the least Argentina 20 de junio del 2016 San Luis Argentina Argentina Middle Herr Argentina Argentina East Argentina worth Argentina